¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer37 y sean bienvenidos a la misión número 9 de Halo Wars 2. Muchachos pongan el video completamente en HD, suscríbete al canal si no estás suscrito. Asimismo sígueme en las redes sociales, todos los links están aquí abajo en la descripción. Y venga, vamos a ver qué tal. Recuerda dejar un like y un comentario al final del video. Alex, soy Jerome. Isabel y yo nos estamos acercando a la base de los desterrados bajo el carguero. Entendido Jerome, mi equipo estará a disposición para asistirlos. Excelente. Una vez derribado el escudo del carguero, solo tendremos un breve espacio de tiempo para abordarlo con el ascensor gravitatorio. Prepara tu equipo por si tenemos problemas. Te cubro Jerome, tú solo ocúpate de llegar. Buena suerte. Ok, resumen de la misión. Infíltrate en un complejo desterrado para abordar la Enduring Conviction. En forma de exploración, usa los francotiradores para seleccionar los objetivos de tu artillería Kodiak a larga distancia. Ok, entonces nos recomiendan los francotiradores y la misión se llama Bajo la oscuridad. Vamos a ver, vamos a ver qué tal está. La verdad es que suena bastante interesante y ya se tardó en cargar. De hecho, ha sido la primera misión que termino de leer y que no ha cargado del todo, por lo que a lo mejor es bastante larga. A lo mejor no, no lo sé la verdad. Pero hasta ahorita me ha gustado bastante la campaña de Halo Wars 2, sobre todo las cinemáticas están muy buenas. La historia también está bastante buena y en general la verdad es que sí, sí me ha gustado. Si me preguntan Slayer, ¿qué carajos te ha parecido? Pues me ha encantado. Hasta ahorita son 12 misiones en total. Ahorita vamos en la misión número 9, entonces prácticamente también nos estamos acercando ya al final. Hay algunos tips que te dan por ahí, dicen los francotiradores, son unidades anti-infantería que se pueden mejorar con camuflaje activo. Mucho ojo con los detectores enemigos. Entonces creo que aquí nos van a introducir un poco como que los francotiradores. Algo que he notado es que a lo mejor no todos, no todos como los vehículos ni armas nos han introducido en la campaña. Es decir, no son necesarios para pasar el nivel. Simplemente te dan como tips, pero no son necesarios. Venga, después de mil años, continuar. Nos aproximamos a la zona del ascensor gravitatorio. Esperen, hay hostiles. Sujétense, estamos cayendo. No, no, no. No será tan fácil llegar a ese ascensor gravitatorio. Jerome, estoy interceptando conversaciones. Desterrados en camino. Ok. Francotiradores, aquí el sargento Alieri. Las defensas de los desterrados tomaron ventaja y derribaron el pelican de Jerome e Isabel camino al ascensor. Ve al punto de impacto y reúnete con ellos para recibir órdenes. Hostiles a la vista. Cambio. Todas las unidades. Ok, a ver, vamos a meter a este francotirador aquí. Este acá. Entendido. Oh, sí. Este acá. Marcha. No disparan las tropas terrestres. Hello. Ah, no, es que se ya. Ok, no hay otro cuartel prácticamente. Entonces, desde la distancia, desde aquí le damos. Vale, está bueno el sniper, eh. Tú, muévete, 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 que te van a dar. Huye, 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 huye. Uy. Te tengo. Ok. Todas las unidades. Dispales todos. Te tengo. Este. Venga, 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 venga. Todas las unidades. Y a ese. Entendido. Ok. No debes pedirlo dos veces. Cuidado. Los desterrados despliegan miras camufladas. Pisa con cuidado y quítalas a medida que avances. Ok, sí se pueden quitar. Sabemos que los desterrados usan tecnología de camuflaje. Pero tus detectores pueden localizar unidades ocultas. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Eligiendo objetivo. Oh, sí. Te tengo. Oh, eso está loco. O sea, te dice que ahí hay algo. Lo tengo en la mira. Y prácticamente lo. Oh, sí. Venga, 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 venga. Ha entendido. Ya. Vamos a sacar a estos. Todas las unidades. Ya, vamos. Ubicando objetivo. Estamos trolleando. ¿Qué bien? Todas las unidades. Espérate, espérate. Fíjense para atrás, fíjense para atrás. De atrás, desde lejos, desde lejos. Buscando objetivo. Ahí está. Ya no nos tenemos que dejar ir, ¿eh? Eligiendo objetivo. Ok. Sí los mata bastante rápido, ¿eh? En general. Todas las unidades. Teotralizando. Ok. En marcha. Avanzando. Buscando objetivo. No debes pedirlo dos veces. Hostiles a la vista. Y espera. Sí, señor. Ubicando objetivo. ¡Voy! Todas las unidades. Despejando. Todas las unidades. No debes pedirlo dos veces. Ok. Que hay nada más uno que ya tiene la vida un poco baja, la verdad. Todas las unidades. Lo tengo en la mira. Todas las unidades. Me gusta. Sí tienen una precisión bastante buena. Avanzando. En marcha. Yo los esperaba más reclutas, la verdad. En camino. Sí. ¿Vos a cuidarlos un poco? Yo me encargo. Hoy es un buen día para salir de cacería. Entendido. Unidades locales. Lo tengo en la mira. Oh, sí. Todas las unidades. Sí, la va a ir. Ok. Todas las unidades. Yo me encargo. ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡El medical de Jerome se estrelló ahí adelante, equipo! ¡Pisando! Está bueno ese... No debes pedirlo dos veces. No, pero no necesita ayuda. Pensé que iba a rescatar a un Spartan hoy. Me alegra tenerte entre nosotros. Necesitamos que detectes cualquier otra sorpresa de los desterrados. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Spartan en camino. Todas las unidades. En camino. Ok. Así ya estamos casi, casi completos. Es porque... Tenemos al Spartan y tenemos también los snipers. ¡No, no, no! ¡Eso es ligero! ¡Todas las unidades! ¡Allá voy! Eliminando enemigos. Hostil a base. En camino. Todas las unidades. Todos están muertos. 10-4. ¡Avanzando! Ahora que entramos en acción, hay que lidiar con la base de desterrados que está antes del ascensor. Capitán, necesitaremos apoyo para abrirnos paso hasta el ascensor. Se agradece la ayuda, señor. Aumentan las comunicaciones de los desterrados, Jerome. Saben que estamos aquí. Ya escuchaste. Preparémonos para recibirlos. Si perdemos la base, no podremos tomar el ascensor gravitatorio. Ok. Los colegios son unidades de artillería. Móviles capaces de proteger daño. Ok. Minibase completada. Todas las unidades. No, 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 espérate, espérate, espérate. Arrasando por los dos miles. De acuerdo. Plataforma de suministros construida. No, estoy ligero. Estoy bajo ataque. Cambio. Vamos a ver. Arrasando la plataforma de suministros y vamos a ponernos... Están construyendo unos cuarteles. Vamos a ponernos a unos marines. Poder de líder listo. Mejora de plataforma de suministros completada. Ok. Mejora de infantería. Marines. 09-12 por tanto. Capturando el punto. Vamos a sacar más. Venga, venga. Vamos a hacer un mega ejército de post-marines y demás. Me disparan. Necesito ayuda de inmediato. Marines. Igual que en el entrenamiento, marines. Venga, 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 venga. Todas las unidades. En el enemigo. Me van a... Voy a liar con ese. Y ya me despidió. Todas las unidades. ¡Háganlos esto ya! Tiene que haber pasado, ¿eh? En camino. Esos carajos no tenían que haber pasado. Ni modo. Infantería nivel 1 investigado. Ni modo. Ni modo. Todas las unidades. Punto de reunión establecido. ¡Lanzando! Todas las unidades. 0-9-2 recibiendo fuego. ¡Cambio! De acuerdo. Todas las unidades. Ok, ok, ok. ¡Contactos! Ah, eso no tengo que haber pasado nada. Todas las unidades. Ni modo. 10-4. Leído y comprendido. Todas las unidades. Ok. Vamos a esperar aquí un ratillo. Vamos a que salgan prácticamente todos los Marines. Tenemos un montón de Marines. Espera que ya no vuelva a ocurrir esa... Esa probabilidad máxima que nos pasa ahorita. Tengo un par de trucos por probar. ¡Marines reportándose! Y ahorita también de todos modos. Yo creo que... Ah... A ver... Todas las unidades. Mira, así ya no pasa nada. Punto de líder obtenido. Punto de líder. ¡Marines! Sí son bastante rápidos. Son bastante buenos los Marines, de cierta forma. Que te ayudan, te ayudan. Todas las unidades. Ok, y ahorita los cuidamos. Ahorita después de todo, al show, los vamos a cuidar. Entonces hay que hacer nuestro mega ejército de puros Marines. Y ya los atacamos. Todas las unidades. Vamos en el cuartel. ¡Marines! ¡Afirmativo! ¡Muestren energía, Marines! ¡Sniper reportándose! ¡Mina neutraliza los tiles! ¡Sniper reportándose, señor! Ok. Todas las unidades. ¡Fartan el camino! ¡Eliminando enemigos! ¡Me atacan las tropas terrestres! Todas las unidades. Todas las unidades. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Va a la silla! Todas las unidades. Vamos, vamos, vamos. Dejamos a ese... ¡Marines reportándose a la misión! Todas las unidades. Capitán, nos acercamos a la base. Deberíamos acercarnos y vigilar a los Kodiak. Acabarán enseguida con las defensas de la base. Todas las unidades. ¡Sí! ¡Marines! ¡Me atacan las tropas terrestres! Todas las unidades. ¡Una buenísima! ¡Fartan el camino! ¡Me encuentro bajo ataque de tropas terrestres! ¡Cambio! Todas las unidades. ¡Hostil abatido! Todos están muertos. ¡Ok! ¡Me atacan las tropas terrestres! ¡Ubicando el objetivo! Nuestros aliados están atacando la base enemiga. ¡Venga, venga, venga, venga! Todas las unidades. ¡Está! ¡Listos para servir! ¡Arrasando con los motiles! ¡Y atacan las tropas terrestres! ¡Está! ¡Belísima! ¡Alaro de escudo al carajo! ¡Punto de reunión establecido! ¡Acabaré rápidamente con ellos! ¡Marines! ¡Reportándose! ¡Belísima! ¡Belísima! ¡Todas las unidades! ¡Belísima! ¡Señor, mis tropas están listas para matarse ganando un oso de peluche! ¡Arriba, tropas! ¡Lostiles! ¡Todas las unidades! ¡Todas las unidades! ¡Todas las unidades! ¡Perfecto! ¡Motiendonos a todos aquí! ¡Me atacan las tropas terrestres! ¡Todas las unidades! ¡Marines listos para servir! ¡Venga, venga, venga! ¡Atacan nuestra base! Está acá en nuestra base, no me puedo creer. Buen trabajo, equipo. Capitán, base de los desterrados despejada. Jerome, vayamos al ascensor gravitatorio antes de que cambie de opinión. Partan en camino. Esto fue fácil. Todas las unidades. Eliminar a todos esos. Vamos a cuidarlos un poco. Vamos a cuidarlos ahí. Marines reportándose a la misión. Todas las unidades. Punto de líder obtenido. Perfecto, muchachos. Partan en camino. Vamos, vamos, vamos. Punto de reunión establecido. Perfecto. Todas las unidades. Y cuando nos teletransportemos, creo que sí nos van a trolear. Torretas activadas alrededor del ascensor gravitatorio. Necesitaremos armadura pesada para destruirlas. Es por eso que Alice está aquí. 1-3-0, ¿me reciben? En posición. Entendido, Jerome. Ya era hora. Comenzaba a creer que querías ganar la guerra tú solo. Siento decirte, Alice, que los desterrados defienden su ascensor con torretas antiaéreas. Voy con Isabel, así que no puedo arriesgarme. El Pelican no podrá superar esos cañones. Que alguien los flanquee y los elimine. Bien. Podemos instalar Kodiak en estos tres puntos para atacar todas esas torretas a la vez. Podrás cruzar sin que los desterrados te detecten. Ok. Ok, ok. Entonces vamos a tener que posicionar los Kodiak. Están armando más defensas. Kodiak, apunten a esos generadores y disparen a discreción. Todas las unidades. Todas las unidades. Ok, vamos a poner unas torretas aquí. Marteles, Marines. Vamos a mejorar la plataforma. Y vamos a sacar Kodiaks. Mejora de plataforma de suministros completada. Todas las unidades. Calculando objetivos. Lista para pisotear algunos villanos. Ok. Torreta construida. Torreta construida. Todas las unidades. Ok, vamos a ver. Seguro. Todas las unidades. Tan lisa. Yo creo que nos conviene Marines con Rockets. Pueden los que nos ayudaron. Todas las unidades. No puedo. Ya no puedo. Punto de reunión establecido. Oh, no puede ser. Qué reclotece. Eso me bajó un montón de vida. Qué tontería. No lo puedo creer. Nada más falta que ahorita venga. Poder de líder listo. Eso sí fue una tontería. Todas las unidades. Vamos a esperar a que el héroe se levante. Sabía que con esa cosa explotaba todo, eh. Dice, para desplegar un Kodiak se lesiona la unidad de piscina y guerrilla. Maris, reportándose. Necesitamos meter varios Kodiaks. Todas las unidades. No lo que. Todas las unidades. Están proleando. Yo creo que tengan ventaja, señor. Todas las unidades. Vamos a ver. Vamos a ver. Todas las unidades. Todas las unidades. Esparta 1. Todas las unidades. Ok. Todas las unidades. Me disparan vehículos. Hemos matado a un guerrero enemigo. Jodido guerrero enemigo. Nada más me corruí esa basura. Nada más me. Todas las unidades. Ok. Está bastante lejos. Pero vamos. Punto de líder obtenido. En camino. Punto de reunión establecido. Vamos a quedar nuestro mega ejército. Los Marines. Y los Warthogs que ya tenemos. Tenemos los tres Kodiaks. Vehículo nivel 1 investigado. Pues Marines. Yo creo que va a ser una buena estrategia. Ya que los Marines. Cuál es el clima y sirven para todo. Sí. Marines. Son franco tirador. A ver. A ver. No. 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 Unidades enemigas. Todas las unidades. Unidades locales. Molestos son esos tipos. Todos caerán. Caerán. Objetivo. Señor. Señor. No. Molestos son esos tipos. No. 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 Venga. Vamos a quedar nuevamente. Deberíamos hacer un ejército como de 80. Y cuando tengamos el ejército de 80. Y ahora así podemos hacer todo. Ubicando el objetivo. Dame el objetivo y lo haré desaparecer. Venga. Ahora nos faltan 20. Y 20 en realidad dice. Selección franco tirador y presión negra para activar su camuflaje. Oh. Ok. Todas las unidades. Ok. Ok. Es que los quiero contar todos. Los juro y ya nos dejamos ir. Tenemos ya también la mejora de vehículos. Es que si no tenemos Warthogs. Entonces a lo mejor también sería bueno sacar unos Warthogs. Y yo creo que sí. Ahora ven por aquí. Maris reportándose. Ok. Y Warthogs porque ya también están mejorados. Según yo. Entonces sí vale la pena. Vehículo nivel 2 investigado. Ok. Maris listos para servir. Vamos a sacar Warthogs y listo. Todas las unidades. Tenemos ya todos los poderes de líder. Excelente. Ok. Es aquí. Nada más nos faltarían. Muy muy poquitos Warthogs. Todas las unidades. En realidad el ejército no es tan grande. O sea, a pesar de que dice que es de 8. Muy muy grande no lo veo la verdad. Y no. Pues quizá. Nada más nos falta un Warthogs. Y un Warthogs y listo. Muy bien. Podemos sacar un Wolverine. Vamos a ver. No Wolverine. No porque es para aéreo. Y aéreo casi no hemos tenido dificultades. Entonces vamos a sacar este Warthogs. Y después un Marine. Y listo. Marine es con 150 puntos. Y ya tenemos bastantes. Además de que ya tienen la rocker. Y tienen todo prácticamente. Entonces ya. Así nos vamos. Y vamos desplegando uno por uno. Y ahorita lo hacemos entonces. Marine. Nada más que salga este y vamos muchachos. Están listos. Ahí les van. Ok. Todas las unidades. Venga. Todas las unidades. Vámonos. Así ya tenemos un super equipazo según yo. Todas las unidades. Ok. Y ahora sí tenemos un super ejército. Todo de una base pequeña en realidad. Vamos a agarrar esto. En camino. Vamos a agarrar esto de acá. Y ya no podemos mejorar más. ¿Verdad? Vamos. Todas las unidades. Venga. Vamos. Están muy lejos los puntos. No hay los puntos. Espero. Bien utilizados. Se dispara la infantería enemiga. ¿Muras? Necesito reparaciones de gente en medio. Todas las unidades. Me van a destruir este. No, no, no. Ese no, ese no. Ese no. Vale. Ese casi me lo destruyen. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Encendido y preparado. Todas las unidades. Vamos a esperar aquí. Me vendría bien ver a un médico. Atacan nuestra base. Atacan nuestra base. No jodas. Tenemos torretas, ¿no? Vamos a poner torretas de infantería. Y torretas de infantería. Marines, bajo ataque. Pero no le da. Todas las unidades. Espero que sí las maten. Ok. Venga, vamos. Allá voy. Torreta mejorada. Torreta mejorada. Desplegando. ¡Muestren energía, Marines! Esa es la primera ubicación. Despleguemos un Kodiak allí. Aquí ya va este. Warthog, listo para luchar. Todas las unidades. Ok, perfecto. Diríjanse a la segunda y tercera ubicación. Protejan los Kodiak. El enemigo sabe que estamos llegando. Unidades. Ok. Punto de reunión establecido. No hay problema. Vamos a ver. Todas las unidades. El enemigo nos ataca. Están invisibles esos tipos, ¿verdad? Están invisibles esos tipos, ¿verdad? Están invisibles. Están invisibles. No hay problema. Todas las unidades. Casi siento lástima por ellos. Partan 1-3-0 bajo ataque. Ok. Ok. Destruimos una estructura enemiga. Minibase completada. Poder de líder listo. Punto de reunión establecido. Olvidémosles lo que este bebé puede hacer. ¡Háganlos estallar! Ya tenemos el esfuerzo en que brinca, entonces... Generador construido. Todas las unidades. No hay problema. ¿Qué ajo? Si no tengo al Spartan. ¿Cómo lo puedo bajar? Aquí se me espartan. Pero... Entendido. Preparado. Entendido. Oh, sí. ¿No? No. Se recluta. Si puedes ver, lo puedo disparar. Me encaminó. Armas. Después de esta vuelta. Armería construida. Armería construida. ¿Cómo quedáramoslo por rebajar de la... Se puede. No se puede. ¿Cómo quedáramoslo? Lo destruyo entonces. Con un... Todas las unidades. Lo pondré en piloto automático. En camino. Todas las unidades. Casi siento lástima por ellos. Punto de reunión establecido. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Vengan y saluden a su comisión. Ponemos tropas a batida. Muy bien. El... Y el de... Terminador. Todas las unidades. ¡Para partir, señor! Calculando objetivos. Bloqueando. Equipo, estamos llegando a la segunda ubicación de despliegue. Coloquen otro Kodia y avancen hacia el punto final. Motor completado. Todas las unidades. Todas las unidades. Unidades locales. Ok, perfecto. Ya nada más falta esa última zona. Y listo. A ver. En camino. Unidades locales. ¡Adelante! Todas las unidades. Lo bueno que tenía aquí es... Tenemos tropas a batida. Reforzar nivel 1 investigado. Todas las unidades. Todas las unidades. Lo puedo disparar. Todas las unidades. Vamos con estos tipos. Todas las unidades. ¿Dónde está mi otra base? Está muy lejos. Está muy lejos. Y creo que me están matando mucho. Todas las unidades. 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 Y vamos a cuidarlos ahorita que tengan los 100 puntos Porque Poder de líder listo Nos ponemos aquí unos cuantos Ahí estoy, nada más ¡Espartan 1-3-0 bajo ataque de las tropas terrestres! Todas las unidades ¡Hala! ¡Se meten con el espacio! ¡Enemigo detectado! ¡Luz defensiva! ¡Se van a caer a presencia! ¡Se atacan unidades aéreas! Todas las unidades ¡Muy bien! ¡Listo para recibir órdenes, señor! ¡En camino! ¡Me atacan las tropas terrestres! ¡Señor, mis tropas están listas para parir! ¡No se convirtieron! Todas las unidades ¡Señor, los proveedores de los hombros! ¡Señor! ¡Señor, los proveedores de los hombros! ¡Señor! 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 ¡El enemigo nos ataca! ¡Todos quieren convertir algo en chatarra! ¡Marines listos para servir! ¡Listo para ataque! ¡Marines! ¡Listo para recibir órdenes, señor! ¡Que sea rápido y limpio! ¡Háganlos estallar! ¡Nos ataca, señor! ¡Que sea rápido y limpio! ¡Destruimos una estructura enemigua! ¡Hostia, el abatido! ¡Todas las unidades! ¡Vámonos para atrás, vámonos carajos para atrás! ¡Todas las unidades! ¡Vámonos carajo para atrás! ¡Punto de reunión establecido! Porque vieron lo que carajos iban a sacar Eso está peligroso Eso que iban a sacar está bastante peligroso Ok Además nos puede camuflajear Esa porquería hay que despedirle a más no poder ¡Vamos a matar nuevamente todo el equipo! Y... Otras unidades a ellos Necesitíamos un Wolverine Entonces venga, vamos a ponerlo Y vamos a sacar varios Wolverines ¡Nos atacan! ¡Cambio! ¡Unidades locales! ¡Usen todas las granadas! ¡Todas las unidades! Ok Acámos este ¡Todas las unidades! ¡Puede nuestro ataque! ¡Cambio! ¡De inmediato! Cuente con ellos, señor ¡Nos atacan! ¡Cambio! Todas las unidades Venga, 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 venga ¡Me ataca el enemigo! Destruimos una estructura enemiga Ok Ok, ok, ok Y así Y ya tenemos prácticamente todo Todas las unidades Todas las unidades Vaya Y listo ya Todas las unidades Vamos a cuidarlos aquí A los que tengamos que impunar Ya los mandamos así a la guerra Sabe que carajos vaya a pasar Ese tracido está un poco Marins reportándose a la misión ¡Muestren energía, marins! ¡Marins! ¡Muévanse! ¡Muestren energía, marins! Perfecto, entonces Todas las unidades Vamos, vamos, vamos Perfecto Todas las unidades Todas las unidades Vamos, vamos, vamos Punto de reunión establecido Vamos a agarrar esto de acá Todas las unidades Todas las unidades Destruimos una estructura enemiga Todas las unidades Entendido Todas las unidades M.L.R.G.L.D. Todas las unidades M.L.R.G.L.D. Prepárense, marins M.L.R.G.L.D. M.L.R.G.L.D. Listos para partir Todas las unidades Uy, me están dando a Me están dando a ese No, que no lo maten Todas las unidades Todas las unidades Minibase completada Quinton tenía, me la colega Horrible esa, eh Todas las unidades Plataforma de suministros Construida Todas las unidades Atacan nuestra base Todas las unidades Mejora de plataforma de suministros Completada Todas las unidades M.L.R.G.L.D. Esto va a estar bastante complicado Poder de líder Listo Todas las unidades 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 Vamos a darle con el Con los misiles Punto de reunión establecido Eh, ahorita que carguen Prácticamente Porque no tengo nada No puedo poner la torreta Tampoco acá Y de hecho No sé muy bien Cómo atravesar estos escudos Si es que no es cuando Todas las unidades Buenísimo Luego, luego le dimos Como debe de ser Alist 1-3-0 Reportándose a la misión Ok La base está siendo atacada Bueno, es que sí tiene Me atacan las tropas terrestres Todas las unidades Ok, necesitamos destruir Ese generador Poder de líder Listo Maríns reportándose a la misión Lista para pisotear a algunos Ubicando el objetivo Sí, señor Dame el objetivo Y lo haré desaparecer Calculando objetivos Me atacan las tropas terrestres Dame el objetivo La estamos desanclando, señor Copiado Las protecciones actuales Lista prometedora Poder de líder Listo Las probabilidades Están a nuestro favor Todas las unidades Todas las unidades Todos caerán Y caerán Espartan 1-3-0 Bajo ataque de las tropas terrestres Gracias Todas las unidades Lista para avanzar Preparando el bloqueo Sí, señor De acuerdo Destruimos una estructura Esa es la última ubicación Despliegue el Kodiak Y sigue mis órdenes Cuidado el objetivo Nos atacan vehículos enemigos Cambio, señor Mis tropas están listas para boter Todas las unidades Destruimos una estructura enemiga Jerome, soy Douglas El escudo del carguero está derribado Puedes avanzar Entendido, Douglas Retira tus tropas No querrán estar ahí Cuando Isabel y yo terminemos Eso también va para ti, Alice Listo, Isabel ¿Vamos? Como siempre Vaya ¿Algún problema? No Nunca había tenido asientos Spartan de primera clase Vamos a trabajar Nuestra entrada no fue lo que se dice sutil Bien Bien Solo debo encontrar su... Lo tengo Las tropas pueden pasar Comenzaré ahora Promete que no te irás sin mí Lo más Puedes romper No te irás sin mí Por supuesto Subtítulos No te irás sin mí Subtítulos El debo No te irás sin mí No, no, no. ¿Qué hacemos, Isabel? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Isabel, ya está. Hora de ir a casa. Vaya, veo que estuviste ocupado. No tanto como tú. Mierda. El ascenso gravitatorio. ¿Qué hacemos? Tú, tú, espera. Espera, ¿qué estás? No, 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 no. ¡Oh! Un spartan. Sí, y la IA, aún no sabemos cómo entró a nuestro... ¿Cuántos de tus hombres sobrevivieron? Lo suficientes para honrar nuestro contrato. Pero, ¿cómo? Lleva ese anillo a todos los que puedas. Róbaselo a los humanos. Prueba que todavía vale su precio. Pelearon con honor y coraje. Fue una victoria más que merecida. Bajo la oscuridad, muchachos. Sin duda alguna. La jodida misión más larga de todas. Hasta el momento que he subido en el canal. Espero que les haya gustado. Chequen aquí abajo en la descripción el siguiente capítulo. Ya que nos estamos acercando al final. Comenta, suscríbete, deditos arriba. Deja un like, de verdad. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.